Canto, no canto bien. No canto bien, pero canto bonito. Así dijo un llanero, pues yo un veguero. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? No, que Chávez no canta bien porque es desafinado y tal, pero canta bonito porque canta desde el alma. Y bueno, si eso es bonito, pues yo canto. Me gusta cantar, bailar, bailo muy mal, pero también bailo el reggaetón ese, compadre. Yo lo bailo. Presidente. Presidente, que Emilio le quiere decir algo. Les saludo con mucho respeto y bueno, grata su llamada, nos sorprendió muchísimo. Qué bueno que apoya el talento, qué bueno que apoya la juventud. Lo invito a que nos reciba y que conozca de qué manera nosotros los artistas nacionales podemos llevar la música a todas las fronteras del mundo, de qué manera nos manejamos, de qué manera es la manera de invertir en nuestras carreras. Le hablo de todo tipo de música, hablando de salsa, merengue, rock and roll, reggaetón y de que quizás muchísimas veces somos víctimas de abuso de empresarios venezolanos que tienden a abusar de nuestra música y de nuestro talento, poniendo por encima el talento internacional. Es algo que yo, es un mensaje que llevo, es un mensaje que donde tengo la oportunidad de decirlo, lo hago y lo digo, porque definitivamente es un abuso que el talento y los artistas internacionales estén por encima de nuestro talento, de Venezuela, del talento que está aquí y eso es, ¿cómo le digo? Eso es aprobado por ellos, pues aprobado por los mismos empresarios que hacen ese tipo de conciertos aquí en Venezuela. Es cierto. Bueno, mira, yo me comprometo, voy a dar introducciones primero a mi equipo. Tú sabes, un equipo que tengo del Ministerio de Cultura, Pedro Morejón, también lo tengo por ahí, siempre me está escribiendo mensajitos de texto, recomendándome no olvidarlos a ustedes, bueno, la Ministra de la Juventud ahora, Maripili. Yo los voy a reunir para, bueno, para hacer mesas de trabajo, ustedes pueden hacer algún documento, me lo llevan y cuenten conmigo, no cuenten uno, dos ni tres, como dijo el poeta, cuenten conmigo. Ahí está la Carlota a la orden para hacer cuanto evento haya que hacer, para promover lo nuestro, ahí están los espacios que estamos liberando en Caracas, las plazas públicas, que viva la cultura urbana, la canción urbana, las grandes ciudades, Caracas y Venezuela, es un país urbano fundamentalmente. Yo voy a tomar nota de esto, muchachos. Gracias. Y cuenten de verdad conmigo, yo no quiero quitarles más tiempo, ustedes seguramente tienen otras cosas que decir, solo manifestar mi agradecimiento por ser ustedes los que son a la edad de 11 años ya, junior, ustedes de 18, de 20, la juventud, ustedes son la patria nueva. Que Dios me los bendiga, pues. Igual todos los días. Se recupere. Bravo. Ahí vamos, un abrazo. Viviremos y venceremos. A cantar y a bailar y a ser felices. Ese es el rumbo del socialismo, la felicidad. ¿Te acuerdas de esa canción? Mira, Lucía, ¿te acuerdas de esa canción? La felicidad. Dice muy joven, presidente. Ese es los cádiles. Ustedes tienen un nombre antiguo, los cádiles. Ese es como de la época mía, más o menos. Esa es la idea, que todo el mundo se siente identificado. Todo el mundo quiere que hay un cádile en su casa. Esa canción, ¿ustedes no la han oído? La felicidad. La cantaba Raquelita Castaño, compadre. La misma que cantaba la chica del 17 de la plazuela del Tribulete. ¿No te acuerdas? La chica del 17. No, presidente, nosotros somos... Pero mi cachorrita, mamá. Oye, ¿te das cuenta? Yo puedo presentarme con ustedes. Me ponen una peluca, un disfraz y canto por ahí en el local que tú tienes por allá. No cobro nada. Un abrazo, muchachos. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches. Gracias. Amén, presidente. Amén. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Un aplauso. Viviremos y vencer.